Chicos que tal, muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes aquí su amigo Conan en un video más aquí en Conan Game World Eh, la verdad que me levanté tarde, eh, vamos a ver que hay de nuevo en Ultimate Team Y pues nada, acompáñenme Oh, Footmask empieza en 23 horas 7 minutos, chacos Ya está confirmado, empieza el día de mañana Por primera vez en la historia de sports puedes elegir equipo del año, votos candidatos de la lista Ojo, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo, ¿no? De una vez, que quede hoy Objetivos diarios, semana de oro 4 Esto es de Bale, canté, nada, ¿verdad? No hay nada de momento en objetivos destacados Vámonos ahora a transferencias, perdón, a transferencias, no, a plantillas Desafío de creación de plantillas, veamos si por aquí tenemos algo nuevo Lionel Messi, chacos, se ha cumplido la profecía Veo de momento una carta muy linda, una carta muy top Wow, qué carta tan linda Con un ritmo 90, un tiro 94, pases 94, regate 98 Madre mía, físico 69, señor Jesucristo Esta carta, Dios nos libre de ella Qué carta tan más linda, hermano Vamos a ver ahora cuánto cuesta Los números los pueden ver en pantalla No hace falta describirlos Creo que la carta de por sí sola es un ícono Un ícono superprime O sea, la verdad es un ícono, es un ícono superprime ¿No? Lionel Messi Te pide siete plantillas A ver, ya empezamos mal Te pide una plantilla de Barcelona Media 86 Una plantilla de Argentina media 87 La liga Media 88 ¿Qué es esto esports? Te pide una plantilla Esto me hace recordar a cuando estaban antes los íconos Los íconos super mega pitudos Plantilla de calificación 88 Bueno, te pide una plantilla de 88 Te pide dos plantillas de 89 Oh my goodness, man Oh my goodness Tres plantillas de 89 con un if La última ¿No? La última con un if Dios Santísimo Señor Jesucristo Señor Jesucristo ¿Qué es esto esports? ¿Qué es esto? A ver, amigos Según Foodbin Según Foodbin Esta carta Lionel Messi Player of the Month Jugador del mes De la liga Santander Vale dos millones Setenta mil Dos millones Yo prefiero comprarme a un Messi Y después venderlo Para, yo que sé Probar alguna otra carta O sea, este Messi ¿En cuánto está? Dos millones Trescientos mil O sea Viejo No es mala onda Pero yo prefiero hacerme A este Messi Perdón Comprarme A este Messi O sí, hacerme de los servicios De este Messi Si lo quieres disfrazar bien Para que se escuche bonito ¿No? Dos millones Trescientos mil Ahora Lo vamos a comprar Con Messi O sea Es que es una puta grosería Te lo juro en serio O sea Viejo Nada más por doscientas mil monedas Incluso tiene más In-game stats ¿No? Tiene más stats en juego Que la carta Poto ¿No? Es que no le veo lógica Viejo Por favor amigos Escúchenme Y de verdad La gente que quiera hacerse Este no lo haga Cómprase a este Pruébelo Degústelo Úselo Taboreelo Pero no se hagan a esta cosa O sea Es una grosería viejo Es una puta grosería Vámonos ahora A ver lo del equipo del año El Team of the Year Vamos a ver Que tenemos por acá Creo que Lo puedes arrastrar Ah mira lo puedes arrastrar Que lindo Yo creo que Alisson muchachos Porque Oblak Aunque es un gran portero Es un magnífico portero Creo que Alisson Se lo merece ¿No? El Liverpool ha hecho las cosas muy bien Creo que el Liverpool merece Estar muy presente En este equipo del año Ter Stegen me encanta Sinceramente creo que es un portero Que le ha hecho muy bien En el Barcelona Yo no soy culé Ni mucho menos No me gusta el Barcelona Yo soy del Madrid Pero hay que reconocer Que Ter Stegen Hecho las cosas muy bien Sin embargo el Barcelona No lo ha hecho muy bien Así que Creo que voy a poner a Alisson Sin duda alguna Alisson Totti Hay mucha gente Que el año pasado Con el Totti Pues tuvo problemas Me incluyo Pero hay que reconocer Que este señor En la vida real Ha hecho las cosas bien Y además en este FIFA Te soy sincero A mi No me desagrada Para nada Alisson Me gusta mucho Alisson Como portero Bueno Sin más Que decir del señor Vámonos a la parte defensiva Creo que si Aquí lo tengo muy claro Creo que lo tengo muy claro Creo que sería Van Dijk Virgil van Dijk ¿No? Como defensa central Creo que Virgil van Dijk Es un jugadorazo increíble Defensa de la Premier Súper top Súper roto Y creo que debería estar En el once inicial Del equipo del año También vamos a escoger Un poquito más Apartado de El Liverpool Vamos a ver Que tenemos por acá Vamos a The Light ¿No? Escriñar Marquinhos Kimmich Ok Bueno a ver Hay que ser concretos Yo escogería 100% a Thiago Silva Y a Marquinhos Pero obviamente Pues es que no es que el PSG Haya hecho un gran trabajo O sea Lo eliminó El Manchester United El Champions League O sea No me cuadro O sea yo lo escogería Por aficionado al PSG Pero Quiero ser lo más Lo más real posible Así que Yo escogería En este apartado The Light ¿No? Porque el año pasado El Ajax Lo hizo muy bien Creo que el Ajax Tuvo ahí La chance ¿No? Para poder Ganar La Champions League Sin embargo pues Un Tottenham ahí Bastante afortunado Le quitó La posibilidad De jugar una final Al Ajax Así que Queda aquí En mi opinión The Light ¿No? Para ser El compañero de Van Dijk Y Y Y Y Y laterales A ver señores Aquí yo Vuelvo y soy muy pesado Sinceramente Soy muy pesado A mi en lo personal Si nos ponemos a deslozar El año pasado Creo Creo yo Yo pondría sinceramente O sea Si lo siento mucho Sé que a lo mejor Es muy repetitivo Pero bueno Es mi opinión Mis hermanos Ojalá Y no desagrade Yo pondría a Robertson Sencillamente Me parece Un lateral increíble Creo que en el Liverpool Lo ha hecho muy bien El año pasado Y este ha sido increíble Y Alexander Arnold Sencillamente Ya está No voy a decir más No voy a decir más Creo que este par De laterales Son increíbles Klopp los ha hecho Explotar de una forma Increíble Así que Alexander Arnold Y el señor Robertson Irán Ahí por mi parte O sea Alexander no se lo merece Este año Creo Tal vez El que sí podría estar Es Kimmich Vale Pero Kimmich Sinceramente O sea Te lo digo en serio O sea Yo hablo A nivel individual Y a nivel equipo Entonces Yo creo que estos dos son Lo mejor que hay Para estas posiciones Vamos al medio campo Señores Aquí en medio campo Hay muchas cosas De qué hablar Creo que Lo tengo muy claro Lo tengo muy claro acá No voy a dar más Opiniones Simplemente creo que Hablan por sí solos Estos jugadores En primer lugar Pondría Kevin De Bruyne Por supuesto que sí La verdad que el City La hizo muy bien El año pasado Temporada increíble Pero increíble En el City Ahí le faltó la Champions Que Liverpool Ganó Pero vamos Que 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 Kevin Este Eso muy bien Creo que yo pondría Kevin Vale Vamos a poner también A ver déjame ver Que tenemos por acá Royce Fabinho De Jono Fabinho Me encantarías Fabinho Me encantarías Como Tino De Giro Pero la verdad Que no lo veo Hermano Podría poner A Tadish También Tadish Porque Tadish Bueno Hizo ahí un buen trabajo Pero No es cierto No es Tadish Si Tadish No Si Tadish Pero bueno A ver Podríamos poner Frankie de Jong Tal vez También De hecho Frankie de Jong Lo merecería También más que otro Sinceramente Entonces A ver Ya teniendo estos nominados Estoy pensando Mi propuesta Así que voy a poner Si o si Voy a poner a Kante Y voy a poner A De Jong La verdad O sea Sinceramente Creo que De Jong Igual que El señor De Light Puta Trabajo Excelso Trabajo Muy lindo Así que De Jong Ahí con química Con el señor De Light Cante Igual O sea Hombre Te lo digo En serio Cante Puta Es buenísimo Creo que el año pasado Igual tuvo una buena temporada Aunque el Chelsea Pues Realmente Este No jugó la Champions Pero si Si que si Cuco La Europa League Y creo Si no recuerdo mal Que lo ganó Así que Cante Bienvenido a mi equipo del año Espero que Te guste estar aquí Vámonos al otro lado De la cancha A la parte importante Del equipo A la parte Ofensiva A la parte La máquina Que ataca ¿No? Tenemos aquí bastantes Nombres chavos Y aquí tengo que De cantar En primer lugar Pues si 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 O sea Mané Mané O sea Se lo merece este año O sea Creo que Mané Es de esos jugadores Necesitan O sea Joder O sea Que carta Alguien imponente sería Yo tengo al jugador este Que va cambiando La OSL Leaf Pero Mané Creo que se lo merece Este año ¿No? Ahora Vamos a ver Al delantero Yo creo Que el delantero Pues vamos O sea Yo Entiendo Que el PSG Tal vez No haya aspirado A nada O no haya Ganado Realmente algo Importante Importante La Champions Me refiero Pero creo que Mbappé Es un chico Que Es una estrella Es un jugador Muy top No falta mucho Para que el Madrid O el Barcelona Se hagan de sus servicios O el Liverpool Tal vez No lo sé Algún equipo Un poco más grande Las cosas como son Las cosas como son Me duele mucho decirlo Yo soy del PSG Pero lo tengo que reconocer El PSG No ha hecho las cosas bien Con ellos O sea No ha tenido una buena Planeación Tienen estrellas Pero no han sabido Ni siquiera Cómo llevarlas Un caso Muy importante El del PSG Que tiene que arreglar Y quiere aspirar Realmente a ganar La Champions Pero si Si o si Yo pondría al señor Mbappé Creo que Mbappé Lo merece muy bien Aquí El señor Mbappé Kylian Mbappé Por esta parte ofensiva Y Por último señores El extremo Derecho El extremo Derecho El El jugador Que haría la última Parte de este equipo Tengo muchas dudas Sinceramente Tengo muchas dudas Hermanos Pero Creo yo Creo yo Que Eden Hazard Se lo merece No creo que el año pasado Muchachos creo que el año pasado Eden Hazard Tuvo Una participación Muy importante En la Europa League No Además de que Es un jugador Increíble Creo que Eden Hazard Lo merecería Está Messi Está Legandowski Está Cristiano No Pero Yo lo digo Para variar No Creo que Eden Hazard Lo merece Por lo que hizo Por lo que contribuyó Digo Hablo del año pasado No hablo de la competición Así que Yo pondría aquí A Eden Hazard No Pondría aquí A Eden Hazard Obviamente Algo lo cambiaremos Por acá O si quieres Lo ponemos así No sé Como quieras Vale Pero Yo creo que Lo pondría Simplemente Así Amigos Pues este ha sido Mi voto No Ha sido Mi equipo Del año No sé Realmente Qué opinan Acerca de este equipo Del año Qué modificarían Mucha gente Va a cambiar La delantera Mucha gente Va a poner a Messi A Cristiano A Neymar No Mucha gente Lo va a hacer Sin embargo Creo que El equipo Es un equipo Muy competitivo Es un equipo Que En la vida real Pues lo hizo muy bien Un segundo Maldita sea ¿Quién está pensando En mí en estos momentos Amigos? ¿Quién? ¿Quién? Para darle un beso Hostia No la verdad Es que aquí donde vivo Hace frío hermano Hace frío Y me da alergia Me da frío Muy bien Pues ya lo hemos publicado En Twitter Y pues nada Digo obviamente Si gana este equipo No gana No pasa nada Tendremos unas cartas Muy bonitas Para el team Obeyir Lo estoy viendo Lo aseguro Claro que sí Digo a mí me haría Mucha ilusión Me haría mucha ilusión Que ganara A alguno de los Que he escogido Sinceramente Virgil van Dijk Estoy seguro Que va a ganar Alisson No lo sé Robertson No lo sé Alisson Mbappé Mbappé Puede ser que sí Hazard También Messi Tal vez por aquí Cristiano Tengo dudas No lo sé A lo mejor Habrá gente Que lo escoja Para que Pues entre ahí Y tengamos un Cristiano Muy OP Pero bueno Es lo que hay Pues bueno amigos Yo aquí me despido Yo soy Conan Saben que los quiero mucho Nos vemos próximamente Aquí en un video más O en un directo más A las 9 de la noche Cuídense mucho Pásenla bien Y Nos vemos Próximamente Hasta pronto